Hola, buena tarda, buena tarda a todos, buenas tardes a todas y todos. Estamos o vamos a iniciar la segunda sesión de este ciclo que hemos dedicado al centenario de Kropotkin. Soy Emili Cortavitarte de la Fundación Salvador Seguí y os saludo en nombre no únicamente de la Fundación sino también del Gabinete de Formación de la CGT de Cataluña y de la propia CGT de Cataluña. Hoy tenemos entre nosotras y nosotros a todo un lujo desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de la edición, de la producción y del pensamiento libertario. Que no es otro que Frank Mintz, que supongo que lo estáis viendo en pantalla y si no lo veréis después, compañero anarquista y anarcosindicalista francés, ex profesor de castellano en Francia, traductor del italiano y del castellano al francés y no sé si de alguna otra lengua, probablemente también historiador, investigador que fundamentalmente, por no decirlo todo, ha trabajado cuestiones sobre todo de la autogestión durante la Revolución Española. Los que tenemos una determinada edad, pues despertamos a esa idea de la autogestión y de las colectividades, entre otras, con su obra publicada aquí en el año 75, entre el 75 y el 77, ahora no recuerdo exactamente, su obra La autogestión en la España revolucionaria, que desde luego nos marcó, nos marcó fundamentalmente. También tiene otras obras sobre ese proceso revolucionario, como la que trata sobre los amigos de Durruti, el trotskismo y los sucesos de Mayo. Recientemente, por no ir diciéndolas todas a nivel así histórico, recientemente, vamos ya en pleno siglo XXI, ha publicado una historia del movimiento anarquista. En francés, ha publicado una historia del movimiento anarquista desde 1789 a 2012, y desde este punto de vista, digamos, de la obra histórica, pues me comentaba antes de que entráramos que acaba de, o que está a punto, o que acaba de publicar con la editorial Calumnia, un texto sobre Constant. El otro factor destacable de Frank, yo pienso que es sus antologías, las antologías que ha hecho de diversos autores y pensadores y, digamos, activistas también, por qué no, del movimiento libertario. Entre ellas, pues tiene antologías sobre Enrico Malatesta, tiene antologías sobre Camilo Berneri, también sobre Abad de Santillán, sobre Chomsky, sobre Kropotkin, lógicamente, y por eso está aquí. Y creo que está ahora a punto de publicar en francés alguna cosa también sobre Bakunin. Como veis, por tanto, bueno, una persona absolutamente idónea para estar en un marco como este y de la que yo creo que hoy vamos a aprender todas y todos mucho. Entonces, sin más, Frank, cuando tú quieras, es solo una cuestión técnica que la tenéis aquí al lado en el chat, pero que las preguntas que os vayan surgiendo, las preguntas que queráis hacer al final, por favor, las escribís y yo se las pasaré a Frank cuando él acabe, de manera que todo esto quede grabado y, por tanto, sirva posteriormente para el YouTube, etc. Pues, Frank, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí y cuando quieras. Bien, muchas gracias a la CGT de Cataluña por haber iniciado este ciclo con gente como Jordi de Baleares, de la editorial Calumnia, y después una compañera que escribió ya sobre mujeres libres. Entonces, voy a empezar. Agradezco también las palabras muy amables de Emilie. Simplemente quiero decir que estoy preparando traducciones de Bakunin, pero al castellano. Las obras, en la medida en que sea posible, completas en castellano. Ahora, voy a dividir la charla, en grosso modo en media hora, entre la vida de Kropotkin, un cuarto de hora y más o menos, y su ideal. La vida de Kropotkin presenta muchas paradojas. La primera es que Kropotkin, la familia de Kropotkin, era noble de un abolengo, digamos, rancio abolengo, como se dice, de la nobleza rusa. Y su padre era un príncipe y su madre era hija de un general que luchó contra Napoleón I. Entonces, esto es importante porque tuvo una formación militar, exactamente era, por su familia, pudo ingresar en una formación que eran los pajes, o sea que venía a ser como custodio, guardaespaldas del zar, y a los 20 años fue nombrado oficial y eligió hacer su carrera con unas unidades de cosacos, o sea, lo peor que había en el ejército a nivel moral y a nivel de la brutalidad. Y también eligió la región de Siberia, que en la época era medio por descubrir. Y entre, como había nacido en 1842, pues en 1862, pues se encontró en Siberia, donde quedó unos seis años, cinco o seis años, y allí tuvo encargos militares, que era delimitar la frontera entre la Rusia zarista imperial y China. Y también de esa, digamos, esa misión militar derivó en, que era más o menos la misma cosa, en expediciones para descubrir, delimitar el territorio, misiones a través de barcos en diferentes ríos, y también para descubrir sitios montañosos. Hay un monte que aún hoy se llama el monte Kropotkin, descubrió así una serie de zonas geográficas, y se especializó cada vez más en la geografía, a partir de su experiencia práctica, y hacia 1868 ya tenía bastante experiencia como para ser, para ingresar en la Asociación Imperial de Geógrafos de Rusia. Tenía ya 26 años, tenía por tanto una carrera brillante de militar y de científico, pero al mismo tiempo no podía desconocer el medio ambiente, todo el clima social y psicológico que existía entre los intelectuales, los hijos de familias de la gran nobleza, de la gran burguesía, y que era que, por la influencia de Napoleón I y su guerra imperialista, la influencia de las ideas revolucionarias de la Revolución Francesa, una serie de jóvenes de clase rica, decidió, como se decía, ir al pueblo. Ir al pueblo, o sea, tratar de educar, de formar a los explotados, explotados del campo, puesto que prácticamente no había una industria en la época, y eso suponía una gran dedicación tanto de jóvenes, de muchachos, como de muchachas. Se puede decir que el movimiento populista, en el sentido de ir al pueblo, en lo ruso es prácticamente la misma palabra, es como si fueran populistas que van al pueblo, y, como Kropotkin, cada vez, para comprender su forma de enfocar las cosas, hay que comprender que era un científico. Entonces, él comprendió que tenía una postura socialista que había elegido entre ser cómplice de la explotación o también tratar de luchar contra la explotación, esta explotación, a pesar de que era geógrafo, la asociación oficial imperial del país. Y para poder elegir como un científico pidió ir al extranjero, como el zarismo era una sociedad muy cerrada, mucho más que, por ejemplo, la que hubo en España con el fascismo católico llamado franquismo, pues pidió una autorización, como era un joven científico brillante, pues tuvo la autorización, pasó prácticamente seis meses en Europa para conocer qué tipo de socialismo él iba a elegir. O sea, fue a Bélgica y a Suiza, porque sabía que había socialistas de una escuela, la escuela de Carlos Marx, y sus seguidores, y otra escuela muy crítica, que era la de Miguel Bakunin, un emigrado político ruso, y entonces Kropotkin fue un tiempo con la escuela de Marx. Además, tuvo mucha suerte porque había un emigrado ruso instalado en Suiza, Nicolás Uttin, y simpatizaron los dos, y después se encontró con el fenómeno, en la época era excepcional, de que los autoritarios, o sea, el grupo de Uttin, el grupo marxista, se diría, apoyaba la candidatura para diputado de un burgués, digamos, de izquierda, progresista, y los trabajadores tenían que votar en Ginebra por este candidato. Pero al mismo tiempo, había trabajadores de la construcción que querían lanzar una huelga por motivos internos de alza de salarios, y el jefe del grupo, Nicolás Uttin, dijo, no, esta huelga no está autorizada porque va a dar una mala imagen a la candidatura de nuestro, digamos, de la persona a quien hemos elegido, escogido, de izquierda, porque esos electores no van a votar por una persona que representa a grupos de huelguistas. Entonces, hubo un enfrentamiento interno entre partidarios de la huelga y, digamos, el sector dirigente marxista, Nicolás Uttin, que impuso su decisión y Kropotkin estuvo totalmente en contra y pidió, lo que es muy extraño, pidió a Uttin el contacto para dar con los partidarios de Bakunin y Uttin leyó este contacto y estuvo con amigos, digamos, de Bakunin, pero a partir de su postura científica para poder elegir, digamos, con seriedad, se negó a ir a ver a Bakunin para así tener sus propias impresiones, su propia experiencia y poder, digamos, cavilar con tiempo y elegir y se volvió a Rusia de modo totalmente legal y ya estando en Rusia prosiguió su actividad científica y al mismo tiempo empezó como muchísimos miembros de su grupo una actividad clandestina de formación de trabajadores o sea que se vestía de trabajador estando primero en Moscú después en la capital que en la época era Petrogrado o San Petersburgo y ahí con una identidad falsa daba clases y al mismo tiempo estaba presentando artículos en la Asociación Geográfica Internacional se puede decir que era una actividad totalmente paradójica puesto que era una persona muy conocida puesto que había publicado una hipótesis sobre la glaciación de Siberia que había recibido un acogimiento en Europa Occidental entonces para un ruso incluso hoy ser reconocido en el extranjero y en especial en países como Francia Alemania Gran Bretaña ya digamos es una proeza que impresiona mucho ahora fue aún más impresionante cuando en 1874 Kropotkin fue detenido por la policía secreta zarista y estuvo tres años en la cárcel entre 1800 disculpen disculpad dos años y medio entre 1874 y 76 pero como era un investigador tuvo la autorización del zar para tener papel y tinta para poder redactar artículos para la sociedad imperial de geografía evidentemente si el zar dio esta autorización a un preso es que era un chantaje indirecto es evidente que un gran intelectual conocido en el extranjero que es al mismo tiempo un agitador digamos proletario para el zar supongo era una manera de decir bueno usted señor Kropotkin usted quiere ser trabajador quiere ser opositor pero yo le permito seguir su carrera científica su entendido si usted quiere ya seguir y ascender pues tendrá que dejar su actividad clandestina lo que pasó es que Kropotkin no cedió al contrario organizó su propia fuga y hizo una fuga espectacular porque no hubo ningún disparo y prácticamente no hubo tampoco detenidos a través de su círculo pudo llegar a Finlandia pasar la frontera clandestinamente y era en 1876 Kropotkin dejaba el país abandonaba su carrera militar su carrera científica es decir finalmente quemaba sus posibilidades y tenía 34 años es la gran particularidad de Kropotkin en Rusia eran jóvenes entre 18 y 22 años los militantes y él ya tenía como 10 años más y en Rusia había escrito un texto muy interesante prácticamente inédito excepto en lengua inglesa inédito en Europa occidental como dicen los rusos cómo debemos construir el futuro y si interesa pues allí hay ideas que son similares o distintas de todas las que va a exponer en la inmigración en la inmigración hay que ver que estuvo entre 1876 1917 o sea 40 años exactamente 39 años y 10 meses y en la inmigración va a tener paralelamente tres vidas es decir una vida militante lo que es lógico y ya se decía anarquista en Rusia iba a seguir su elección su dedicación al anarquismo al mismo tiempo va a proseguir su carrera científica con una diferencia que ya no será un investigador pagado subvencionado por una asociación por un país va a ser un científico que elabora estudios artículos sobre todo en la prensa inglesa es decir que no será un periodista especialista en ciencias sino lo contrario un científico que hace divulgación o hace reseñas para sus colegas y de eso vivió y es lo que es interesante como la próxima charla será sobre la visión feminista o la visión de las mujeres de Kropotin ver que se casó con una joven estudiante porque en Rusia las mujeres no podían estudiar pero tenían la autorización de salir al extranjero y esta mujer lo que es excepcional para uno ruso era judía judía ruso el antisemitismo es algo iba a decir inherente a la cultura rusa por eso el señor Brunstein se hizo llamar Trotsky y otros compañeros rusos el famoso Bolin era Eichenbaum porque el antisemitismo era y es aún hoy absolutamente fenomenal y tercer y último aspecto de la vida de Kropotin fue su profundo cariño por Rusia es decir y además por la propaganda anarquista en el ruso que fue muy importante este triple aspecto aparece en las publicaciones de Kropotin es evidente que él se dedicó a profundizar dar una base teórica muy fuerte por ejemplo en palabras de una rebelde en la conquista del pan pero también tenemos el apoyo mutuo en 1902 el apoyo mutuo de hecho es una afirmación que se apoya en Darwin pero también contradice totalmente la postura de la ley del más fuerte del vencedor tanto la naturaleza como entre los hombres entre paréntesis es un libro que tiene hoy una influencia muy fuerte en el mundo anglosajón de los investigadores también tenemos campos talleres y fábricas que viene a ser un libro totalmente anarquista y al mismo tiempo es una visión científica como el maquinismo el desarrollo industrial podría estar descentralizado en contra de lo que se decía y que continúa siendo aplicado ahora cómo era la postura digamos de Kropotkin las grandes fases de su visión hay que ver que para Kropotkin justamente el apoyo mutuo es una de las bases de la sociedad Kropotkin nunca hizo maniqueísmo o apoyó en una tendencia contra otra siempre reconoció que había tendencias al egoísmo a la superioridad pero él dijo también se se opone una tendencia solidaria una tendencia de actividad creadora es la palabra fuerte que utiliza y esta actividad creadora es espontánea y hace siglos que la civilización nuestra se apoya en la solidaridad también tomó esta visión para decir que es el mismo pueblo sobre todo aparece en la conquista del pan el que a través de la libertad de elección de la libertad sin la explotación el que puede aplicar una revolución para todos incluso para los ex explotadores se vio por ejemplo la aplicación la influencia de esta idea en 1936 en particular a partir de 19 en Barcelona la visión de que la leche el pan no tenía que faltar a pesar de las luchas en las calles contra el ejército y sus aliados católicos y de la gran burguesía catalana y no catalana en toda España pues esta visión se puede decir que empapaba totalmente la visión anarco-sindicalista y por eso efectivamente ni faltó el pan ni faltó la leche por eso los trabajadores se pusieron en la metalurgia a improvisar una industria de guerra esto es una influencia debida a las ideas de Kropotkin eso es un aspecto y entonces se puede decir cómo puede se puede llegar a este momento revolucionario que entre paréntesis para el caso de España fue una respuesta a un ataque fascista pero las tentativas anteriores tanto del Partido Socialista en Asturias que normalmente era nacional como de CNT varias veces en algunos centros geográficos también tenía que ser nacional pero si fracasó para el Partido Socialista y para CNT en cambio cuando hubo una respuesta casi espontánea porque en Barcelona no fue espontánea fue en gran parte preparada y también prevista por CNT pues el pueblo participó y eso Kropotkin lo vio perfectamente en un momento revolucionario la gente indiferente pues muchas veces toma conciencia de la fuerza global general de posibilidad de cambio de la sociedad y por eso Kropotkin y voy a terminar por este aspecto fue muy crítico del terror la táctica de los atentados tuvo palabras muy severas muy duras y tomo un ejemplo que yo cito muchas veces para los atentados dijo finalmente los atentados tienen que ser comprensibles espontáneamente porque en cada pueblo aldea en cada aldea en cada barrio hay un individuo o una mujer que puede ser empresario o empresaria o miembro de las fuerzas de opresión y entonces por ejemplo matar a esta persona eso lo comprende todo el mundo no hace falta decir lo hizo tal partido tal grupo PRT no sé qué se comprende eso es el sentido si la gente espontáneamente no comprende para que sirva un atentado entonces es un fracaso para el grupo que lo preparó y para digamos el sector ideológico que lo sustenta eso no impidió que Kroporkin haya escrito una moral y eso se puede si se interesa profundizar un poco después creo que hable más de la cuenta un poco más de media hora y voy a terminar con esto para que tengamos tiempo para discutir y profundizar aspectos y ver si hace falta críticas nada más perdonad que era era yo el que tenía mi propio micro cancelado pues bueno muchas gracias Frank por condensar tanta cosa en tan poco tiempo que es lo que normalmente a quienes nos toca hablar no solemos saber hacerlo y ya tengo tenemos aquí como cuatro preguntas tres cuatro preguntas para ti bien perfecto perfecto no sé las voy haciendo de una en una si te parece hay alguien que pregunta por tú has hablado en algún momento de un artículo de Kropotkin acerca del futuro que se publicó en ruso y en inglés y esta persona pregunta si di di puedes contestar a eso dice pregunta por el título de ese y donde fue publicado bien voy a empezar por el título el título entonces como siempre cuando se da una charla el problema es dar con el papelito para saber dónde está la cosa bueno aquí está fenomenal entonces el título voy a dejar en lo ruso es pregunta debemos preocuparnos por el estilo el estudio de la realización futura del ideal entonces es un texto muy interesante de 1873 aparece publicado en una antología inglesa que se llama Selecting Writings de publicado por publicada por Martin Miller M-I-L-E-E-R en 1970 se encuentra en PDF en internet porque como no tenía el libro aquí porque estoy en dos casas para facilitar las cosas pues se encuentra en internet muy fácilmente y está traducido pues integralmente en lo ruso no se encuentra el texto la paradoja de la nueva Rusia no hago más comentarios y entonces en este para resumir muy sintéticamente tenemos cosas una parte que aparecen como típicamente rusa es decir que en el en la nueva sociedad revolucionaria pues el poder y la organización social va a descansar en la obstina es decir en la colectividad comunal o en la colectividad campesina hay que ver que el país era al 95% vivía del campo de la agricultura más más o menos no cambió mucho con la la Rusia en 1917 y los proletarios eran todos de familia campesina entre paréntesis así que yo diría que fue una gran revolución del proletariado campesino a pesar de las afirmaciones de Lenin que entre paréntesis sabía muy bien que estaba exagerando o mintiendo como se quiera otro aspecto muy interesante es una cita se restituyen todas las tierras quitadas a aldeas enteras o a campesinos individuales y había pocos entonces es por tanto una sociedad que cambia una sociedad nueva que acaba con el zarismo con una afirmación que los antiguos propietarios de fábricas que no perdieron la vida pueden ser aceptados todos los ex funcionarios desde el ministro hasta el arrecadero pueden ser aceptados siempre que les acoja el artelo o sea la cooperativa es una afirmación que no aparece nunca en los textos de Kropotkin porque digamos quizá sea demasiado fuerte en un país de Europa occidental imaginar que como decían los franquistas en el 36 39 y después que los de la izquierda mataron a todos los de la derecha y a los curas sobre todo se daban las cifras de 15.000 o 20.000 religiosos asesinados cuando hubo 5.000 lo que ya es demasiado entre paréntesis como sabéis el secretario de Durruti fue un cura Mosenarnal un cura que en el pueblo querían matar pero no sabían por qué porque había sido bueno entonces Durruti dijo pero ¿por qué lo quieren matar? bueno por mi cura entonces dijo bueno pues me lo tomo bien y las cosas que son iguales en el trabajo de 1873 es trabajo colectivo diario de modo a que cada persona esté ocupada de 5 horas y media 5 horas y media en lugar de 11 y esto Kropotkin lo guarda y lo plantea tanto en la conquista del pan como en palabras de una rebelde y también hay esta idea de la educación igualitaria entre hombres y mujeres y con la parte manual y la parte intelectual lo que Kropotkin va también defender cuando está en Europa occidental y para la moral tiene también una frase muy clara todos los ex delincuentes regresan directamente a su tierra y habla de que en las nuevas concepciones de la justicia habrá con las nuevas concepciones de la justicia habrá menos delincuencia entonces se ve esta idea que va a seguir defendiendo entre paréntesis Kropotkin estuvo dos años y medio en la cárcel en Rusia y tres años en Francia por eso escribió un libro en las cárceles rusas y francesas que es entre paréntesis una crítica de todo el sistema occidental que queda del parlamentarismo o de la democracia burguesa se puede dar un parche reformista pero que en el fondo descansa sobre la arena no hay ninguna solidez bueno sigo Efran tienes dos o tres preguntas más hay alguien que dice puedes profundizar más las influencias del libro campos fábricas y talleres en la organización del campo y la industria durante los años 36 37 bueno 36 al 39 imagino que es en la revolución española sí bueno había un texto muy interesante publicado en la soli solidaridad obrera creo que en el mes de septiembre u octubre de 1936 que era un decálogo decálogo había muchos decálogos en la propaganda libertaria posible influencia de los monjes de la educación cristiana entonces era un grupo de Barcelona que decía hay que cito de memoria hay que acabar con el infierno de la ciudad de la gran ciudad decía que para Barcelona pues la gente tenía que abandonar la ciudad para poder desarrollar digamos desarrollarse sin malas influencias dejo de lado malas influencias para comentar después o comentar enseguida es decir es no digo que es una influencia directa de campos fábricas y talleres sino que es la visión de la descentralización se puede decir que para tomar Aragón o para tomar la industria de guerra a la que aludí estaba en Barcelona estaba en varias partes de Cataluña estaba también en Alcoy es decir que hubo una tentativa a través de CNT de reunir las diferentes talleres para que pueda haber desde el punto de vista de la maquinaria desde el punto de vista de la técnica puesto que había armas de todo tipo se necesitaban municiones de todo tipo pues había una descentralización efectuada y además para evitar que con un bombardeo las fábricas principales fábricas de armamento estuvieran destruidas y pero para que pudiera continuar la producción pues descentralizar la producción desde el punto de vista militar o clandestino es una evidencia una perogurmeada ahora se puede decir que en Aragón las diferentes federaciones comarcales de pueblos hubo como sin exagerar más de 200 colectividades agrícolas CNT UGT CNT UGT incluso 4 o 5 del partido comunista de Aragón cuidado porque en otras partes estaba prohibido a los comunistas estar en colectividades entonces esta descentralización aparente es simplemente el reflejo de la improvisación desde digamos desde los mismos productores se puede decir que el espíritu de improvisar a nivel económico viene de Korpotkin pero no es una aplicación para mí de campos fábricas y talleres el libro más leído más editado de Korpotkin fue La conquista del pan y se puede decir que en La conquista del pan hay toda esta idea de que primero hay que tener una producción para la gente las familias que no debe faltar el pan no deben faltar los bienes elementales y esto lo principal pero me puedo equivocar forzosamente pero creo que en campos fábricas y talleres no hubo más influencia y cuando yo aludía a abandonar la ciudad y sus malas influencias hay que decir que la moral anarquista para dar un ejemplo mujeres libres sabemos que una de las compañeras fundadoras era lésbica y eso es una evidencia en su forma de vestirse etcétera Lucía Sánchez Sornil bueno vivió con su pareja en Valencia sin problemas y en en la asociación en el grupo mujeres libres no tenía problemas pero si se toma el libro de Horacio M Horacio Martínez Prieto pues habla en el libro del 33 como afianzaremos el comunismo libertario habla de aberraciones sexuales que la buena moral proletaria prohibirá es decir que había una moral no diría totalmente machista pero una moral de tipo católico que no admitía otro tipo de pareja digamos que la pareja católica entre comillas lógica entre comillas tradicional eso sí bueno era para las aberraciones bueno nada más antes en tu disertación has hablado de escritos de Kropotkin sobre la moral anarquista o sobre lo que podemos entender por moral anarquista y también en la sesión anterior Jordi introdujo un poquito el tema y quedó ahí un poco suelto tanto en el sentido que parece ser que Kropotkin escribió que no todo lo que escribió Kropotkin sobre el tema de la moral está publicado que quizás hay algo que faltaría pero sí y dado que tú mismo has sacado un tema al respecto si puedes ahondar un poquito más en esto es decir el concepto que ese concepto que a nosotros ahora mismo nos puede parecer un concepto ajeno pero que en el mundo libertario de esa época se utilizaba la expresión simplemente la expresión moral que hoy nosotros probablemente hablaríamos de éticas y otro tipo de cosas pero que era un concepto muy querido para ellos y ellas en esa época si puedes ampliar un poquillo un poco el sí 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 es decir que se puede ampliar en el sentido propio de la palabra es decir para Kropotkin la moral responde y entonces es siempre su visión se diría yo podría decir abarcadora es decir se toman todos los aspectos hay gente que considera moral aplastar a los demás ser insolidario y dice en ambos casos el que es insolidario y el que es solidario pues en ambos casos responden a un placer un placer íntimo que tienen de digamos desarrollar responder a su propensión personal y dice pero en la mayoría de los casos la gente se enriquece más cuando es solidaria dice por ejemplo si estamos en una ciudad cerca de un canal y vemos a una persona en el agua que se está ahogando pues la reacción normal de cada persona es salvar a la persona que se está ahogando no se le pregunta eh fulano eres católico fulano eres el partido socialista eres nacionalista catalán no se va a salvar a la persona independientemente de lo que pueda ser exactamente como un bombero un rescatador un hombre un médico no se preocupa de la ética de la etiqueta social o política de la persona podríamos decir que es este tipo de moral el que defiende y sostiene Kropotkin y también yo creo que es importante la reacción cuando habla cuando hablé de los atentados la utilización del terror pues Kropotkin hace la diferencia entre usar el terrorismo habla de bombismo es decir la creencia tanto de anarquista como de grupos en la época se decía social demócrata después marxista leninista la idea de que se puede tomar el poder o se debe tomar el poder entre comillas por la fuerza y fusilar si se tienen bastantes balas o matar a paletadas como se hizo en Camboya para ahorrar balas a los posibles contrarrevolucionarios dijo que esto era totalmente improbable que a través de los atentados a través de la multiplicación de atentados el pueblo iba a tomar conciencia y tirarse a la calle para hacer la revolución dijo bueno la prueba es que en 1905 hubo una huelga en Rusia que fue demoledora fue adoptada por toda la población y el régimen empezó a temblar y el zar de modo hipócrita evidentemente otorgó una serie de leyes liberalizadoras y eso sin necesidad de bombas atentados y terrorismo es decir la moral es esta para Kropotkin el pueblo es capaz de ser solidario a partir del momento es que se quitan una serie de barreras que son justamente la del miedo del horror a causa de la policía pero la toma de conciencia colectiva es el objetivo y entre paréntesis hay que reconocer que la moral personal de Kropotkin fue muy discutible puesto que en 1916 contra toda lógica anarquista moral incluso pues tomó partido durante la primera guerra mundial a favor de los ingleses y franceses contra los alemanes unos eran partidarios de una cultura emancipadora y los otros no como si los asesinos de la comuna de París fueran representantes de la cultura y del progreso y los grandes colonizadores ingleses fueran también digamos defensores de la emancipación humana o sea eso es un error tremendo de Kropotkin profundo pero que muestra la dificultad de la moral se puede defender una moral es un poco la idea de siempre hay muchos compañeros anarquistas conozco en Argentina o en España o emigrados en Francia y la gente los descendientes digamos dicen pero mi padre era un dictador nada más es decir lo que cuenta es la manera de vivir la manera de comportarse con los vecinos y esto esto es la moral y Kropotkin trató de exponerlo lo hizo muy bien con su con su esposa que dijo y termino con esto fue la crítica más severa de sus artículos a partir a partir de 1878 81 cuando se casó con ella todos sus artículos es decir el 100% de los artículos anarquistas y científicos de Kropotkin pasaron antes por la mirada de su esposa que era bióloga nada más bueno tienes más preguntas antes de las preguntas dado que hay gente que no puede ver el chat que estamos manejando decir que entre nosotras y nosotros tenemos a como a un compañero chileno por lo menos que nos ha saludado también decir que tienes ya algunas alabanzas que Yanira en concreto te agradece que hayas que hayas sacado el tema del lesbianismo en el movimiento libertario y que hayas citado a Lucía Sánchez Saornil el otro el compañero Roger Duc dice tremenda idea Frank este tipo de conversaciones debe hacerse más a menudo tu amigo Franco venezolano y bueno y tienes algunas cositas así de agradecimientos que quería dejar plasmado porque entre otras cosas la gente que nos vea por YouTube no puede leer el chat otra pregunta sería ¿cuáles de sus ideas siguen teniendo actualidad? ¿el apoyo mutuo y la conquista del PAN siguen vigentes? Bueno el apoyo mutuo como dije tiene aún digamos hoy un tremendo impacto entre los investigadores anglosajones es importante porque evidentemente Darwin por ser de cultura inglesa tiene un impacto muy fuerte también la civilización inglesa está basada en el protestantismo es decir que Dios ayuda a los creyentes que producen más el capitalismo digamos tiene más fuerza fue más desarrollado entre protestantes que entre católicos la prueba está en la situación actual de Portugal de España a nivel científico digo y también de América Latina con la excepción de Brasil entonces esta visión del apoyo mutuo sigue muy importante y Kropotin sigue citado muy a menudo por lo menos en ediciones francesas e inglesas o de lengua inglesa y en cuanto a la conquista del pan pues recuerdo que Néstor Magno en sus memorias no sé si es el tomo primero o segundo dice que para los campesinos ucranianos pues la conquista del pan era la base de la propaganda la base ideológica creo que la conquista del pan que es estoy mirando para no decir una tontada así 1892 pues sigue siendo una visión muy muy clara de por lo menos lo que es esencial del anarquismo y de la crítica de la democracia parlamentaria de hoy es decir la denuncia de la hipocresía la denuncia ya prevista en 1892 del sistema de la guillotina de la represión para el grupo que fuera crítico opositor en contra de la tendencia autoritaria que estaría en un poder supuestamente revolucionario es decir que si fuera una alusión escrita hace unos 40 años alusión a Lenin y a su represión con decenas de miles de fusilados y muertos de la insurrección de Kronstadt sería pues muy bien pero eso escrito en 1892 en la conquista del pan es realmente muy sugerente y por eso creo que efectivamente los dos libros son fundamentales quizás yo había pensado antes en hacer un folleto a base de una selección elección de páginas de la conquista del pan hay un aspecto muy bueno para la comida dice bueno habrá o podemos imaginar que habrá comedores colectivos bueno eso existen por todas partes por lo menos en Argentina para darle comer a los hambrientos desde hace ya desde los mil y un poco antes pero Kropotting decía bueno una comida colectiva organizada sistemáticamente para todos pero decía pero en cada familia la mujer que está acostumbrada a hacer su propio guiso su propia comida pues siempre preferirá su propia comida a la comida colectiva es decir diciendo bueno una cosa es la colectividad pero el toque personal siempre quedará bueno para decir que hay aspectos hay muchos matices en Kropotting bueno hay un compañero Manolo Gallego que pregunta hoy como nos hablaría Kropotting del comunismo libertario después de las experiencias pone el mismo comillas comunistas que hemos conocido y de lo que la mayoría de la gente entiende por comunismo bueno ya es una digamos pregunta que escapa a Kropotting yo pienso que mucho mejor enfocar la pregunta desde un punto de vista nuestro sin apuntarle a Kropotting o decir que estamos hablando hay un imbécil en Francia entre paréntesis que escribió un libro sobre Albert Camus Albert Camus un supuesto libertario que se llama Michel Offray entonces hace tres años decía bueno pues yo como escribí un libro sobre Camus puedo hablar de él lo que diría sobre la situación actual en Francia bueno yo voy a dejar de lado esta imbécilidad pero existe este tipo de cretinismo creo que es el comunismo libertario justamente libertario cuando utilizó creo por primera vez la palabra Isaac Puente en 1932 33 es un comunismo que responde eso sí a la idea de Kropotting de improvisación y a la idea de Bakunin de que cada colectivo a nivel local provincial nacional y entre países se pueda federar o no federar con los demás y en el caso de que esté federado pues recibir una ayuda un apoyo colectivo en el sentido propio de la palabra ahora es evidente que cada colectivo tiene que haber una visión que no tiene que ser necesariamente idéntica de cómo se ve la educación de los niños cómo se ve lo que es mucho más discutible el comportamiento de los padres con los adolescentes y las adolescentes es decir que eso supone toda una serie de comportamientos reales diarios que escapan a los tópicos creo que la persona por ejemplo recuerdo estamos digamos en Cataluña haberle hecho con dos compañeros un compañero una compañera una entrevista a a un miembro del PUM Jordi Arqué o Jordi Arqué uno que era del bloc obrero y camperol bloc obrero y campesino entonces estábamos hablando y él en su cuarto estaba sentado en su cama y decía a ver compañeros no debemos usar no debemos debemos admirar lo que está hecho por el pueblo bueno entonces sacó de debajo de la cama dos botellas de whisky y dijo eso está hecho por el pueblo entonces vamos a beber un poco y tenía los vasos tenía eso debajo de la cama nos dijo a causa de su compañera que debía tener alguna enfermedad bueno quiero decir que esta idea de que el alcohol el aguardiente como está hecho por el pueblo pues se debe usar y quizá abusar es una manera de interpretación no digo de comunismo libertario aunque el PUM tenía sus colectividades en Cataluña pero eso ya cada uno lo tiene que adaptar por ejemplo en colectividades de Aragón no recuerdo cuál se decía bueno hacemos intercambio entonces compramos en el pueblo digamos que era una colectividad muy pequeña al lado de Fraga o de Caspe en Aragón entonces decía bueno también tomamos vino o cigarrillos para los viejos porque tienen sus vicios y bueno los tenemos que tolerar o sea es la visión muy simpática muy humana bueno la persona vivió 60 años 70 años fumando ahora es el comunismo libertario nosotros estamos en contra no sé si decían la nicotina pero bueno este si quiere fumar un poco le compramos el tabaco entonces el común es un libertario creo que tiene que ser tolerante tener en cuenta pues justamente el carácter de cada uno si uno escascarrabias desde su nacimiento bueno pues le pasa digamos la rabieta se le tolera pero que no sea 10 veces al día bueno en fin creo que sentido común nada más bueno ahora no hay más preguntas te voy a hacer yo si no estás cansado aún bueno a partir del centenario hemos hemos bueno hemos vuelto a leer sobre Kropotkin sobre su vida también y hemos visto aquel famoso documental sobre su entierro sobre su muerte bueno su entierro fundamentalmente y entonces ha vuelto a aparecer esa polémica de la relación de Kropotkin con el partido comunista ruso y especialmente pues con con Lenin entonces creo que tú has escrito algo sobre eso has investigado sobre el tema creo que ha habido que hubo en su momento una relación epistolar entre entre Kropotkin y Lenin y pues no sé si quieres contribuir un poquito a sacarnos de esa oscuridad respecto al bueno creo que el tema es interesante porque no sé por qué en fin sé perfectamente que el partido comunista ruso ocultó este aspecto que fue sacado a relucir dos veces por el secretario de Lenin que se llamaba Brunsch Bruevich entre paréntesis era una persona original que había viajado había ido a Canadá y en Canadá había conocido a los Dujovores que era es porque siguen existiendo partidarios en lo ruso quiere decir guerreros o luchadores por Dios por defender a Dios Dujovor y estaban en Siberia y como cada secta rusa totalmente opuesta a la iglesia ortodoxa porque pactó con el poder con el zar después con el partido comunista ruso entonces son sectas los Dujovores que viven en Siberia porque a menos 40 grados en invierno la policía no hace la policía zarista y después la otra la del pueblo policía del pueblo o sea del partido comunista pues les dejaba tranquilo pero a pesar de esto como eran objetores de conciencia pues estaban en campo de concentración y curiosamente Kropotkin y Tolstoy se pusieron de acuerdo para pedir a Canadá que en la zona de Canadá que es paralela a Siberia que tiene más o menos el mismo clima pues para que pudieran salir y salieron creo unos 5.000 Dujovores y hay que reconocer que el imperio zarista el zar aceptó que se fueran estuvo muy contento de quitarse de encima a unos 5.000 digamos críticos o gente absolutamente imposible de asimilar y por eso Bonchuk Ruevich conoció Dujovores y aparte de esto y como secretario de Lenin pudo tener contacto con Kropotkin diciendo bueno tenemos un punto en común Dujovores pero Kropotkin había tomado la delantera escribiendo a Lenin después del atentado que hubo el 30 de agosto de 1918 una ex anarquista la compañera Fanny Kaplan disparó entonces las cifras aunque el marxismo científico marxismo leninismo no se sabe si 3 o 5 disparos en el cuerpo de Lenin total que de un modo muy democrático la compañera fue no fue juzgada fue desaparecida y hasta hoy un poco de retraso no se sabe donde está su tumba desde digamos el 2 de septiembre de 1918 pero dejando aparte esto Kropotkin mandó una carta a Lenin y curiosamente le dice hay que recordar la revolución francesa 1793 que hubo un momento había la revolución popular y después hubo el golpe contra Robespierre y apareció una policía muy represiva y además añadió porque Kropotkin tenía algo de humor negro dijo todos los dirigentes políticos todos arrastrados por la cresta de la ola revolucionaria deben saber que cada día constantemente se arriesgan a caer víctimas de un atentado político son los viajes del oficio como el riesgo para el conductor de una locomotora entonces esta carta mandada a un señor que acaba de tener tres tiros en el cuerpo no está mal pero muestra que era el momento en que Kropotkin pensaba que a través de su formación política formación revolucionaria podía dar consejos o estar a nivel de los jefes hizo lo mismo en 1917 con el jefe del gobierno que era el conde Lvov después con Kerensky cuando fue primer ministro y lo hizo con el tercer jefe del país o sea Lenin pero después la iniciativa vino de Lenin y de su consejero hubo una entrevista a petición de Lenin entre Kropotkin y Lenin y hay una reseña muy bien hecha por el secretario Vonch Bruevich que explica que Kropotkin Lenin pidió a Kropotkin que el Estado pudiera publicar la gran revolución 1789 y 1793 la revolución francesa y Kropotkin se negó porque la razón que dijo no admito que el Estado pueda hacer dinero con mi obra o que el Estado publique subentendido el Estado va a publicar esta obra pero ningún libro mío que sea anarquista entonces esto fue por tanto la conclusión de este diálogo después hay una segunda carta que es muy clara indirectamente es para Lenin es para pedir que un preso político anarquista sea liberado fuera liberado no fue el caso hay una carta totalmente conocida de 1920 en que Kropotkin escribe a Lenin a propósito de la situación de los empleados de correo va a decir que se están muriendo de hambre directamente y por fin hay otra carta de Kropotkin que dice que quiere ver a Lenin Lenin ni siquiera respondió era a propósito de presos políticos anarquistas y la última carta es prácticamente dos meses antes de morir el 23 de diciembre de 1920 es poco conocida dice Kropotkin escribe el médico Atabekian fue detenido me lo han comunicado me lo ha comunicado la comisión extraordinaria es decir la checa la policía nacional que era en realidad la policía del partido comunista ruso entonces dice Kropotkin con su humor muy inglés o muy personal no he entendido como pudo ser condenado puesto que no hubo juicio es una manera de decir sé muy bien que están mintiendo y que no hay ninguna justicia y entonces dice hace una alusión a la carta una carta otra la última oficial que mandó sobre los rehenes diciendo que eso puede dar mala impresión en la Europa occidental pero se ve que Lenin finalmente no respondió para nada a Kropotkin a partir del momento en que Kropotkin no aceptó la influencia del partido comunista y el médico personal de Kropotkin era este famoso Atabekian que estuvo condenado dos años de cárcel que hizo muy bien desde formación nos preguntan te preguntan vaya nos podrías hablar un poco más sobre Kropotkin y su influencia en la pedagogía libertaria su participación en la creación del comité por enseñanza anarquista ya sabes con Tolstoy con Luis Michel etcétera sí digamos que Kropotkin estuvo en relación con el famoso geógrafo que era digamos un colega siendo él Kropotkin geógrafo Eliseo Riklus y entonces escribió un texto cómo enseñar geografía que también Riklus hizo también digamos un texto creo que más largo sobre geografía Kropotkin mandó una carta a Francisco Ferrer Guardia también pero no sé en fin que yo sepa no se implicó mucho más ni en Inglaterra ni en Francia con el movimiento pedagógico como hubo de Sebastián Ford de Robin mandó textos eso sí habló de la educación manual e intelectual en campus fábricas y talleres pero sobre la enseñanza misma no publicó más pero entre paréntesis Bakunin escribió mucho sobre el tema de la educación en el sentido de que los universitarios en la época de Bakunin y creo que hoy mismo no ha cambiado mucho se enseña una visión corrompida falseada de la ciencia y se hace todo lo posible para que las familias más pobres no pudieran acceder a la universidad o la enseñanza más crítica y más eficaz kropotkin kropotkin de hecho escribió muchísimos múltiples temas como eugenesia hemos visto sobre terrorismo sobre sindicalismo escribió pero especialmente sobre educación que yo sepa no escribió mucho más que textos muy prácticos como la geografía o textos de aliento como fue para francisco ferrer pero como escribió sin exagerar como 800 artículos tanto en francés como en inglés me pueden faltar algunos más si bueno nos consta que de los textos que escribió a ferrer algunos se publicó en las ediciones de escuela moderna y que de hecho se siguen reproduciendo en los libros que reproducen el boletín de la escuela moderna hay una compañera Laura que en realidad no te hace una pregunta pero digo por si te sugiere algo que habla de que cuando leyó la biografía de Emma Goldman le pareció un momento muy emotivo la visita de Kropotkin a Goldman en los últimos años no hace pregunta no sé si quieres comentarlo o seguimos con otra pregunta bueno yo que digamos lo que quisiera digamos subrayar destacar es el papel de la esposa de Kropotkin que fue muy importante porque hubo una manipulación del Partido Comunista que se llama el Museo Kropotkin que primero fue iniciado y defendido por Sofía digamos Kropotkin Rabinovich exactamente Ananenka Rabinovich con otra compañera que había conocido a Kropotkin antes de que fuera que se escapara de Rusia Vera Figner y ella mantuvo Sofía Kropotkin Rabinovich la memoria los escritos de Kropotkin y por ejemplo una cosa muy difícil en la Unión Soviética en 1926 para celebrar los 50 años de la muerte de Bakunin pues dio una conferencia había 1500 personas sobre todo gente del partido comunista ruso pero gente de fuera digamos fuera del partido y dijo más o menos Bakunin que estamos celebrando estamos celebrando en su memoria pues veía una Rusia libre sin poder dictatorial y actualmente vivimos exactamente lo contrario o sea que es un simulacro celebrar a Bakunin en la Unión Soviética actual entonces hay una carta que una persona que estaba mandó al museo para Sofía Kropotkin diciéndole alabo su capacidad su fuerza su valentía pero yo no puedo ni puedo firmar esta carta pero le reitero mi profunda admiración o sea que ya tomó digamos se comprometió en la medida como viuda de Kropotkin ella podía digamos decir la verdad del barquero en público porque no no la iban no la iban a mandar como se hacía al destiero a mil kilómetros etcétera pero quiero decir que mantuvo la memoria de Kropotkin como anarquista no le presentó como que hubiera adherido al partido si no hubiera sido viejo y poco capaz de analizar la situación marxista leninista de Rusia pero Laura seguramente presentará aportes muy interesantes tenemos dos preguntas no sé cómo estás vamos a intentar hay una pregunta sobre cómo abordar la destrucción del trabajo y la hegemonía del sistema financiero creo que esta pregunta es más para ti me imagino que no sobre Kropotkin si te apetece contestarla bien bueno yo creo que esto digamos podemos tener una postura a priori o de antemano el sistema financiero actual es el robo el robo oficializado hay que ver la deuda la deuda de todos los países desarrollados se sabe que ya la pagaron la pagaron primero hace decenios hace siglos con el robo de materias primas que hubo en el pasado para países recientes que pueden ser de África o de Asia pagaron ya como se dice el servicio de la deuda los intereses que son suelen ser mucho mayores mucho más importantes que la propia deuda es decir que por eso digo que el sistema financiero es el robo también Proudhon lo dijo perfectamente con un concepto que Marx retomó después la plusvalía es decir que el trabajo colectivo de varias personas centenas de personas millares de personas es mucho más eficaz que el trabajo individual de cada persona pero esta plusvalía se la se puede decir la roba la empresa o el empresario es decir que supongo porque creo que no será para mañana ni pasado que los compañeros las compañeras que tomen que puedan acceder a abatir destrozar el sistema financiero tendrán verán como como cuando en España se en la parte digamos autogestionada revolucionaria desde la provincia de Córdoba hasta Aragón o cuando se perdió Aragón hasta Castilla pues había el intercambio el intercambio o se hacía con un patrón un valor medio que era la peseta o se hacía con un valor usual de una máquina por trigo por ejemplo entonces se verá y también el papel de la hora de trabajo para Kropotkin era evidente que el trabajo no había un valor diferente entre digamos el famoso trabajo porque del basurero y el trabajo de digamos del burócrata que está digamos registrando el número de enfermos como actualmente en los hospitales o del médico porque cada uno hace digamos tendría que hacer cinco horas por la sociedad para que toda la sociedad pudiera funcionar como funcionó durante la pandemia con digamos los lacayos los esclavos del capitalismo los que recogen la basura los que se ocupan entre paréntesis de las materias fecales de los enfermos de las inyecciones de lo que queda de los tratamientos médicos toda esta gente tan importante como los grandes médicos e investigadores porque si queda basura si queda la mierda en toda la ciudad pues la pandemia va a quedar unos decenios de años más o sea que el sistema financiero no lo veo concebible en una sociedad normal una sociedad humana y solidaria en fin visión personal evidentemente y dejo de lado que como dijo Bakunin y lo repito a su manera Kropotkin estamos en contra de aspectos del sistema pero no estamos en contra de la gente que de momento está en este sistema como los trabajadores por ejemplo que están en una zona donde hay una fábrica de tanques si quieren ganarse la vida en este pueblo o en los arrabales de la ciudad en que hay la fábrica están en esta fábrica no quiere decir que sean todos sádicos militares profesionales que añoran el momento en que puedan degollar a homosexuales judíos protestantes etcétera etcétera en contra de las funciones capitalistas pero no en contra de la gente hay una última pregunta que dice existe versión en castellano de ese texto supongo que hace tiempo que he hablado de él sobre cómo enseñar geografía pues de momento no no sé digo que no sé me parece que en castellano es discutible ahora lo que puedo hacer es encontrar el texto y traducirlo al castellano o proponer una traducción al castellano para que los castellanos de sepa oficial lo puedan usar en castellano no no puedo pero en castellano sí bueno pero sí 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 una idea fenomenal sí sí muy bien bueno no hay más preguntas yo creo que bueno ya te hemos usado suficientemente no no veo que el texto el texto de cómo enseñar geografía veo que está en inglés porque Xavi alcalde acaba de señalarlo ajá muy bien entonces creo que él puede hacer la versión catalana seguramente sin problemas pero trataré de hacerla la castellana y él puede hacer una en esperanto supongo bueno no sé si tú quieres decirnos algo más crees que hay algo que tenías ganas de decir y que y que se ha quedado en el tintero pues no no hace mucho que no uso tintero pero quiero decir que le agradezco mucho a CGT de Catalunya esta posibilidad de preparar porque evidentemente cada uno cuando te dicen bueno puedes hablar una media hora sobre tal tema pues se siente estimulado porque en esta pandemia en este confinamiento pues realmente no se hubiera antojado se me hubiera antojado preparar una charla para nadie sobre Kropotkin además cuando uno estudia re estudia incluso si es la quinta o la sexta vez pues encuentra siempre un poco más por ejemplo yo no sabía qué profesión tenía si tenía una profesión primero la esposa de Kropotkin y era decían estudiante estudiante de qué entonces fui buscando y digamos a duras penas encontré algo en un ruso que decía que era bióloga que terminó biología en Zurich en Suiza que después enseñó en Londres biología o sea porque hay que ver que Kropotkin tenía ingresos muy limitados o sea la pareja tenía sus ingresos para también criar a la chica que tuvieron Alejandra Kropotkin pero todos los libros que publicó Kropotkin en editoriales burguesas con los derechos de autor Kropotkin publicaba en ruso daba este dinero para actividades de propaganda para pasar clandestinamente a Rusia en especial en 1905 un folleto sobre Bakunin que no publicaba sus obras para pasarlas clandestinamente a Rusia un folleto para el uso clandestino desde un formato muy pequeño más o menos 10 centímetros por 12 o 15 muy bien hecho una antología muy bien hecha con un artículo de Kropotkin sobre la influencia un artículo breve la influencia de Bakunin en general y sobre Rusia o sea realmente Kropotkin vivió eso su moral no se sirvió de su dinero para pasar las vacaciones en la costa azul o en la costa la digamos la riviera inglesa es un aspecto más simpático de Kropotkin que vuelvo a repetir tuvo sus aspectos yo diría repugnante con su nacionalismo a partir de 1916 y que terminó felizmente en 1919 cuando fue a un pueblo una ciudad pequeña de Mitrovo a 60 kilómetros de Moscú y vio cómo vivía la gente bajo el régimen de la Unión Soviética pura y dura y terminó como me he visto haciendo un humor negro sobre la checa de Lenin que condena sin juicio a una persona Muy bien pues muchas gracias Frank por aquí tú estás viendo el chat ves que llegan muchos agradecimientos fundamentalmente de las compañeras que son en general más agradecidas que nosotros sí bueno también hay otro compañero que te desea larga vida bueno voy a tratar de aplicar eso sí muy bien y bueno pues acabamos diciéndoos que esto sigue que el día 7 vamos a tener con nosotras y nosotros a Yanira Hermida y que bueno la gente que lo habéis seguido todo pues ya lo habéis escuchado la gente que ha podido entrar tarde que sepa que lo vamos a colgar en YouTube y que y que se puede seguir viendo por si a alguien se le ha quedado algo no te ha acabado de entender en alguna cosa etcétera bueno ahí sigues teniendo agradecimientos casi que no vamos a cortar no cortaremos en un rato para que los vayas viendo bien muy bien muchísimas gracias a todos y sobre todo a la gente de Cataluña venga mucha salud fuerte abrazo también para ti y los compañeros técnicos compañeros y compañeras evidentemente de Cataluña Gracias.